Para esta razón arrestan a Licha Ramón. La vendedora de jugos, Licha Ramón Mejías, fue arrestada este miércoles por presuntamente violar una orden de acecho. Según confirmó el negociado de la policía, en el cuartel de Carolina Norte se presentó una querella contra Ramón Mejías. Al corroborar la denuncia, policías la arrestaron en horas de la tarde en su residencia ubicada en el municipio de Carolina. El capitán Teddy Morales, encargado nocturno del área policíaca de Carolina, informó que una expareja del padre de la hija de Ramón Mejías acudió a querellarse porque durante una transmisión en directo por Facebook la mencionó por su nombre y apellido, y en otra publicación la etiqueta. La querellante posee una orden de acecho por un incidente previo con ella. El caso será consultado con la Fiscalía para la posible erradicación de cargos. Imponen fianza cuatro millones de dólares contra sospechoso de ultimar a dos hermanos en restaurante de condado. Las autoridades presentaron cargos en ausencia contra un hombre, identificado como Santiago Apolinar Rondón, de 31 años, por terminar con la vida de dos empleados del restaurante Ropa Vieja en condado y atentar contra la vida del guardia de seguridad del establecimiento. Apolinar Rondón enfrenta cargos en primer grado, tentativa, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas. La jueza Sonia Nieves Cordero, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso a una fianza de cuatro millones de dólares. El agente José González Pérez estuvo a cargo de la investigación por parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico. Los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos continúan en la búsqueda de Apolinar Rondón. Causa para juicio contra hombre acusado de la muerte de Angel Iris Marrero. La jueza del primer juzgado de la instrucción de Santo Domingo este dictó el martes. Auto de apertura a juicio en contra de Luis Eduardo Terrero Gómez, acusado de la muerte de su esposa. La puertorriqueña Angel Iris Marrero García. La magistrada Marlenis Santos tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por la Fiscalía de esta jurisdicción. El tribunal encontró elementos suficientes para que el imputado responda en el juicio de fondo por los hechos que se le imputan. Asimismo, el tribunal dispuso el mantenimiento en prisión preventiva del imputado, prologando por tres meses más a la medida de coerción. A la salida del tribunal, el acusado dijo sentirse arrepentido. Sumamente arrepentido, sé que fallé y hay que pagar por lo que se hizo, indicó Terrero Gómez. Mildred García, madre de la víctima, dijo esperar que se haga justicia y que el acusado sea sentenciado a 30 años de prisión, que es la pena máxima para este tipo de delitos. Esperemos que no tengamos que esperar tanto para cerrar el proceso, acotó. Lo que realmente me impactó fue que el abogado defensor trató de poner en duda el acta de nacimiento de cada uno de nosotros, porque alegaba que estaban en inglés, que en Puerto Rico se hacen en inglés y español, y fue impactante sentir que esta persona me haga sentir que no soy su mamá, agregó. En referencia al abogado de defensa, Terrero Gómez cumple prisión preventiva por la muerte de su pareja sentimental, hecho que se registró el pasado 31 de diciembre de 2022 en el sector Villa Carmen, en Santo Domingo Este. De acuerdo a la acusación presentada por los fiscales, luego de cometer el acto, el victimario contactó por videollamada a su suegra para enseñarle el cuerpo sin vida, de su hija que yacía dentro de una bañera e insultando a quien una vez fue su pareja. El día del homicidio el acusado se presentó a la sede de la Policía Nacional, en la capital dominicana, donde confesó sus actos. Posterior a eso condujo al departamento de homicidios de la policía, a la vivienda ubicada en el sector respaldo Villa Carmen. El confeso homicida cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Novia de militar ultimado se desmaya en pleno juicio. Gritos y desmayos caracterizaron el sexto día del juicio contra Ana Inés Napoleón y Medina y Jeremy Pietri, imputados de ultimar al militar Giancarlo Rivera Lugo. Ginésca Cruz Bonilla, novia de la víctima y quien estuvo junto al joven cuando fue ultimado, tuvo que ser transportada a un hospital en una camilla al desplomarse y herirse la cabeza tras el contrainterrogatorio. A esto le precedieron las lágrimas de la madre de la víctima, Johanna Lugo, quien estalló en llanto en la sala cuando el abogado Carlos Torres Nolasco fogosamente recreó los últimos momentos de la vida de Giancarlo el 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida, del barrio El Tuque, en Ponce. «Quiero a mi hijo, quiero a mi hijo de vuelta», exclamaba la madre. Sus gritos y sollozos reverberaban por el pasillo del tribunal de Ponce, motivando a la defensa y al ministerio público a solicitar un receso para luego, tras el percance que sufrió Cruz Bonilla, posponer el contrainterrogatorio hasta el próximo lunes, 17 de julio a las 9 BAM. Todo esto fue producto de un contrainterrogatorio de casi dos horas de parte de Torres Nolasco, quien comenzó con el prefacio de que sus preguntas no eran caprichos de este abogado, exigiéndole así a la testigo a responderle sus preguntas con las monosílabas sí o no. De entrada, Torres Nolasco reanudó el ángulo que ya había establecido el 6 de julio. La declaración jurada de Cruz Bonilla pudiese estar confeccionada a base de las notas que redactó el agente investigador José García Rivas en sus entrevistas y no por una confesión propia al ministerio público. Asimismo, puso en entredicho el testimonio de Cruz Bonilla por contradicciones, que dijo identificar en todas sus manifestaciones. Estamos trayendo a la atención del tribunal que esta dama ha dado versiones contradictorias en todas las entrevistas que ha tenido, desde la entrevista del 14 de noviembre, el 20 de noviembre, la declaración jurada del 23 de noviembre, sus manifestaciones de la vista preliminar y sus manifestaciones en juicio. Hay un sinnúmero de contradicciones esenciales con los elementos del delito, que tiene que probar el ministerio público, indicó el licenciado a primera hora al adelantar que se revelarán más contradicciones durante la continuidad del contrainterrogatorio. Difiero, argulló la fiscal Anete Esteves Serrano. Difiero de la presunción de la defensa. La testigo siempre ha sido consistente en su testimonio y en los puntos medulares del caso, agregó. En pleno contrainterrogatorio, el abogado volvió a cuestionar la legitimidad de que Cruz Bonilla figure como una testigo ocular, pues cuando le mostró su propia declaración jurada a Cruz Bonilla confesó que se le dificultaba leerlo. Es que necesito espejuelos. No veo por las anotaciones, le dijo al abogado. ¿Usted necesita espejuelos? ¿Desde cuándo? Preguntó asombrado Torres Nolasco. Fui diagnosticada la semana pasada, respondió. Mientras Esteves Serrano le buscaba una copia de la declaración sin anotaciones, Torres Nolasco le ofreció, en tono sarcástico, las notas de García Rivas, comentario que el juez consideró fuera de lugar. ¿Qué pasó en sala? En el contrainterrogatorio que se llevó a cabo en mañana en la sala 502 del tribunal, ante el juez Ángel Llabona, Torres Nolasco cuestionó la memoria de Cruz Bonilla en establecer la cronología de los eventos, que ocurrieron a partir del 14 de noviembre de 2022. La testigo, de 20 años, lucía una peluca negra brillosa, con una pollina que le llegaba hasta los ojos. El resto de su rostro lo cubría a una mascarilla nasobucal gris. Sus hombros estaban cubiertos por un manto negro que pareó con un traje azul cielo y en sus manos sujetaba una. Pequeña pelota de estrés, amarilla y en forma de estrella. Hasta cuando estuvo montada en la camilla, tenía el rostro cubierto con una sábana. En todo momento, Cruz Bonilla les dio la espalda a los acusados, sentados a su izquierda adyacente al abogado Luis Quiñones González. Su tono de voz era tan silencioso que, para escuchar sus respuestas, Torres Nolasco le pidió que alzara la voz así como le habló fuerte a la fiscal el lunes. Luego, fue el mismo juez quien le hizo la petición. A principios del contrainterrogatorio, el licenciado le cuestionó a Cruz Bonilla cuántas veces ha testificado desde el 14 de noviembre de 2022, haciendo hincapié que sí lo había hecho tres veces. También preguntó que desde cuándo había leído su declaración jurada. No recuerdo, respondió la testigo. Esos primeros interrogatorios le garantizaron la primera objeción de parte de la fiscal, ya que no encontraba relevancia en su pregunta. No recuerdo, respondió la primera objeción de parte de la fiscalía,